Esta canción que le estoy poniendo se llama Just Be Good To Me de S.O.S. Band Está buena, se trata, la canta una mujer Se trata de ella cantándole a su amante, a su novio Pero está interesante lo que dice Hay una parte que dice en la canción I don't care about the other girls Just Be Good To Me Y así se llama la canción Just Be Good To Me Y es un punto sobre cómo se habla de una relación abierta Como si fuera algo normal Como si fuera algo normal Bueno, depende de a quién le preguntas No sé cómo está aquí visto en México Una relación abierta ¿Me escuchen? Una relación abierta aquí en México no es muy normal Pero al parecer es más común en otros lados del mundo O sea, estas de Estados Unidos Entonces ahí me imagino que sí Pues sí es interesante cómo el punto Así, lo que viene siendo una relación abierta Si tú haces lo que quieras, comas bien más Digo, mientras no sea amigos o amigas o familiares Pero mientras estás conmigo Estátame bien Ese es como el punto de esta canción Y esta canción es como de los setentas Es setentas, ochentas, es viejita Y la neta sí tiene, ya que la pienso Sí tiene su lógica Y su razón Las relaciones abiertas Así porque Al final de cuentas Estás con alguien Donde aunque no necesariamente Eres exclusivo sexualmente Pero sí Exclusivo Del corazón Porque la verdad Cuando estás con alguien No es como que dejas de Perder No es como que pierdes la atracción de otras personas Pero eso es lo interesante O sea, que puedas No sé, imagínense No digo que lo haría Pero estoy nada más Imaginando la situación De una relación abierta Entonces tienes tu novia Así, tu número uno La que es tu mano derecha Donde Conllevan todas las responsabilidades Y obligaciones Al tener una pareja Como, no sé Tiempo Discutir Escuchar problemas Ver a la familia Y luego Tienes Este De lado A las amantes Por así decirlo Que esas Eso es lo interesante Eso es diferente Por eso hay una diferencia Entre la que es la mujer Que es la número uno En la vida de un hombre Comparado Con las amantes Porque O sea, con Con la número uno Pues ahí Le das más responsabilidad Más O sea, tú Vas más de tu tiempo Las demás O sea, sí Son más Este De 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 quitar Esa Esa necesidad Entonces Como dice la canción Según esta mujer Voy a ver Voy a ver cómo se llama I don't care about the other girls Just be good to me No digo que lo apoyo Nada más describiendo Cómo sería Mientras seas discreto O sea, no es como que vas a un lugar Donde sabes que van Gente conocida Con la amante Ah, ya sé que Ya me acuerdo que iba a decir ¿Saben qué? Cada gran Cada líder Cada gran líder Cada rey Cada emperador Cada conquistador De cualquier época Tuvo Su esposa O sus esposas Tuvo la que Amó más que a cualquiera Eso es lo interesante Que siempre está Como la número uno Y Y Las demás Que le siguen ¿Saben? Napoleón Tuvo Que Que otro Genghis Khan Sabían que El emperador Un cachote Un gran cacho De la población mundial No la mayoría Pero O sea, con decirles Un por ciento Uno por ciento De la población mundial Suponiendo Son millones de personas Pero un gran cacho De la población mundial Es descendiente De Genghis Khan De tan Cogelón Que fue Me pichas Un tamal Una torta de tamal Está cagado Luego Luego ver Como Muchas canciones Así la gente Luego dice Que el reggaetón Y el hip hop Es muy sexual Tiene contenido sexual Muy explícito Y que Ahorita ya No hay valores Ni civismo Como antes había En la música Pero la neta Eso no es cierto Me di cuenta Que Muchas canciones De artistas De los setentas Ochentas O sea Cantantes Negros De Estados Unidos Si eran O sea Igual Hablaban de Sexo Y Muy explícito También De hecho Muchas canciones Tal vez sabrán Que las canciones De hip hop Como la música A veces Son Sacan Muestras De canciones Que ya existen Las canciones De hip hop Las canciones De hip hop En Estados Unidos De los noventas En particular Algunos Pues si Este Por ejemplo Dr. Dre O Ice Cube Sacaban canciones De cantantes De cantantes Negros De soul O de blues En los setentas Y ochentas Y si tú Escuchas música De esa época Este Ah pues Qué bueno Que me acuerdo Les voy a poner Esa canción Les voy a poner Una canción De Dr. Dre Les voy a poner La original I do something Mira van a escuchar Esta canción Esta es la original Bueno esta canción A lo que voy Escucharon los gemidos De la mujer Ya luego Luego A eso me refiero O sea Esto es 1975 Leon Haywood I wanna do Something freaky to you Y A lo que voy Es que No es cierto Que El reggaetón Bueno O sea No es que defienda El reggaetón No me gusta el reggaetón No lo escucho La neta Pero Es más Porque Lo digo Porque también Decían lo mismo Del hip hop Que es muy O sea De contenido Chatarra Muy sexual Por así decirlo Pero pues Todas esas Raíces Las escucharon De la música De los papás Y de los abuelos Casi casi O sea El título De esta canción Se llama I wanna do Something freaky to you Y Parece que estoy Viendo De una porno Aquí Porque escuchan Una mujer Haciendo gemidos Pero así es la canción Y es de 1975 Y últimamente Me he dedicado A hacer eso A escuchar Las canciones Originales De Lo que luego Se volvieron Canciones De hip hop Un chingo La grita Pero esta canción Es de Dr. Dre Tal vez Habrán escuchado A Dr. Dre Pero tal vez O sea Lo que se refieren Ellos Cuando es muy sexual Es que a la vez Creo que se refieren A una Que es muy explícito Y ellos Tal vez Las canciones Estas son más Como metafóricas O sea Luego no muy directas Pero a veces Para hacerle Al romántico Por así decirlo Por eso Luis Miguel Es Es El mero mero Patrón Porque Luis Miguel Igual hace lo mismo Él canta Canciones Pues bien sexuales Pero O sea No te das cuenta O sea Pero si te pones A escucharlas Algunas Pues si son bien Bien insinuosas Bien picantes Ya le voy a cambiar La de Entrégate Si ubica en la de Entrégate Luis Miguel No Esa si ¿Se acuerdan Cómo va la letra? Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Eso no O sea De chiquito Yo pensaba que No sé Se refiere a A los abracitos A estar Cuchareando En el sofá Pero no Ya sabiendo Cómo era Luis Miguel En realidad Él nada más Lo dice De formas bonitas O sea ¿Quién es bueno? Marvin Gay Ubican a Marvin Gay Ese güey Le disparó Su papá Por ser Gay Marvin Gay Le disparó Después de De que no se vieron Como por casi Diez años Algo así Más o menos Luego este güey Se volvió famoso O sea En plena En plena fama Pues Se acercó A su papá O su papá Se acercó A él A través De una carta O llamándole Y quedaron De verse Y en el momento Que Marvin Gay Le abrió la puerta A su papá Pum Le dio Le dio El plomazo Esto está cagado O sea Marvin Gay Es otro que Pues hace Es como Un tipo Juan Gabriel Si son de México Tal vez conocen Quién es Juan Gabriel Pero de Estados Unidos Así De soul Negro O sea Todas sus canciones Eran de De amor O O como De hablar De Problemas De la comunidad Negra En Estados Unidos Como esta Esta se llama Inishiriblius Pero Pero si lo mataron Mató su papá Por ser Gay Chale En Estados Unidos Está muy raro Como O sea La vida de artistas Es O sea Pasan ahí Cosas que No sé Como que luego No pasa mucho En otros países Bueno Está también En Gran Bretaña Todo ese Club de los 27 El mero 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 club de los 27 Punte tú Aquí en México Aquí los escándalos de los músicos Son diferentes O sea Depende de qué género Aquí Bueno Yo no sé Tanto Pero O sea No he escuchado Que matan a raperos Mexicanos Como lo hacen En Estados Unidos Tal vez O sea No sé La neta Pero no No lo escuchas Yo Yo no lo he escuchado Tal vez Alguien aquí Sabrá mejor Pero O sea Una vez me puse A investigar La lista de raperos De Estados Unidos Que Que Han sido asesinados Jóvenes Aparte Desde los 18 años Y realmente Y neta Es De la A a la Z En nombres Así Todo tipo De nombre De rapero De la A a la Z Y hasta En números También Y en símbolos Pero aquí O sea Aquí en Latinoamérica Por ejemplo O sea El caso más famoso Es El que mataron Al cancerbero Pero Como que no No sé Como que No se ve Tanta rivalidad O sea Sí se ve rivalidad Cuando hacen canciones Hay muchas canciones Donde le están Tirando mierda Allí De la Cártel De San O algo así Aquí en México Pero O sea Nunca llega Algo más lejos Nada más Es Como para El desmadre Está interesante La serie De Luis Miguel Yo creo que Algo que Sí tienen Mejor generaciones Antes O sea No sé Cómo Ya depende Del caso De cada quien Pero O sea Algo Por ejemplo Luis Miguel Empezó a trabajar O sea Díganos O sea Sí fue Hasta cierto grado Explotado Por su papá ¿No? Si vieron la serie Cuando era niño O sea Tenía O sea Desde muy niño Lo empezó A cantar Pero O sea Algo que tienen Que sí pasaba Más en generaciones Así Es que Así Luego luego Empezaban a trabajar No sé Como que Te pones a pensar Cómo sería Cómo sería Ahora si O sea En vez de Ir tanto a la universidad Te pusieras a trabajar Desde muy joven Porque si Ya para Cuando llegas Llegas a tus 20 Pues sí Ya estás por tener Te acercas A ya tener O sea Si empiezas Hasta los 15 No No Es que también 15 es Muy joven Pero O sea No sé 18 18 19 Eso ya es más Razonable Sí Trabajar Son dos cosas Que Que me arrepiento Que no hice lo suficiente Al entrar a la universidad Una fue trabajar Lo más pronto posible Y otra Este De aprovechar Con Cada Cada mujer Con la que pude Una oportunidad Salir O algo así Nada La neta Para agarrármelas ¿Cuál salir? Mira quién es Él es un santo Y un niño bien Ni tan santo Está cagado Como He visto Muchos TikToks De Como de mujeres Que le gustan Los hombres Chacalones Según palabras De ellas Pues está bien ¿No? Cada quien Luego dicen Así luego Critican A gente así Así de niñas Bien Que les gustan Niñas fresitas Que prefieren Que les gustan Los chacalones Pasa lo mismo Yo creo Que pasa Luego en Estados Unidos Bueno No digo que pasa Más bien De esto Dicen He escuchado Que Así de muchas Mujeres blancas Estados En Estados Unidos Güeras Rubias Les encantan Los negros También ¿No? Es como Aquí Las fresas Les gustan Los chacalones Pues dicen